Música Música Yo te quiero, no te defraudaré En las buenas y malas y pierdes o ganas te seguiré Yo te quiero, con locura y pasión Te llevo a llegar, me calvaje en la espalda y en el corazón Yo te quiero, no te defraudaré En las buenas y malas y pierdes o ganas te seguiré Y como dijo, quería cumbia casera Santa Fe Quería cumbia casera Santa Fe Me ganaba la cumbia y la cumbia, cosa buena Música Música Y para la cancha me voy, me voy a alentar Y al equipo que llevo en el corazón Con mi camiseta, también tengo el tal Pa' voler, uno pa' ver y no pa' la motivación Ya estamos preparados, mira, 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 mira Llego una correda, un motor Y a los dirigentes, un sucio dinero Mis sentimientos no pueden comprar De la cuna a la cancha, de la cancha a la luna Levantemos la boca y no te voy a parar Santa Fe Santa Fe Santa Fe Yo te quiero Nigeria Baj múmula y pasión Que lleva el alma, laifi en la espalda y en el corazón Yo te quiero Yo te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!